Bienvenidos a titulares de Panorama, un resumen de las noticias que podrá leer en nuestra edición impresa de este sábado. Mi nombre es Alvameste y de inmediato comenzamos el recorrido informativo. En la sección de deportes, el periodista Alberto Barbosa nos ofrece un resumen de la jornada que se disputó este viernes por la Copa del Mundo. Alberto, cuéntanos. Sí, de verdad que una gran sorpresa que se dio este viernes, como fue la victoria de Costa Rica ante Italia, clasificó a los octavos de final el conjunto Tico. Desde 1990 no llegaba a esta ronda y ahora lo hace de manera histórica ganando dos grandes partidos ante Uruguay y ahora ante el conjunto de César Prandelli como es Italia. Otro de los compromisos fue ese Suiza-Francia a las 2 y 30 de la tarde. El equipo de Suiza venía de ganar 2 por 1 Ecuador. Francia también venía de ganar cómodamente 3 por 0 Honduras, pero esta vez se impuso el conjunto galo con una goleada contundente de 5 por 2 ante Suiza, dejándola muy herida. Habrá que esperar para ver si el conjunto de Francia termina como líder de grupo, que es lo que aparentemente va a suceder. Y bueno, Francia ahora está como uno de los candidatos a ganar el título mundial. De seguro muchos de los fanáticos ya lo empiezan a colocar ante un Holanda, ante una Alemania, quizá ante Brasil, ante Argentina, ya para poder estar en esa plaza final. De verdad que Francia está haciendo un fútbol muy bueno, muy vistoso. Sus jugadores, Benzema, Matiu Balbuena, Matuidi, Pogba, se están complementando muy bien en la delantera. Y me parece que esta Francia, así como lo hizo en el 98 y en el 2006, llegando a la final, está para grandes cosas. Este domingo Facetas celebra su 25 aniversario y la editora de la revista, Gabriela Trujillo, nos ofrece los detalles. En espectáculos estaremos llevando todos los detalles de lo que será la edición aniversaria de Facetas, que celebra su 25 aniversario. En esta oportunidad, Patricia Velázquez fue la editora invitada para el desarrollo de los contenidos de esta edición. Personajes como Narciso Rodríguez, Finatoles, entre otros, llenarán nuestras páginas de alegría con cada uno de sus mensajes. Estas fueron las noticias más importantes que podrá leer en nuestra edición impresa de este sábado. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web, y estar informados minuto a minuto a través de panorama.com.be. ¿Quién les acompañó? Alba Mesti. Hasta la próxima.